Vamos en esta preciosa tarde a abrir el libro de Josué, capítulo número uno. Vamos a ponernos de pie porque voy a usar solamente un verso de la palabra de nuestro Dios. Estamos leyendo el libro de Josué, capítulo número uno y el versículo número nueve. Josué. Bueno, cuando lo tenga, yo quisiera que todos lo tengamos, oigo hojas y lo voy a esperar. Hoy no tenemos la pantalla porque no tenemos la computadora, pero el tema se llama esfuérzate y sé valiente. Lo vamos a necesitar, de hecho lo necesitamos cada día. Y dice la escritura, la voy a leer así como está escrita. Yo quiero que usted observe el versículo número nueve y luego va a tomar usted su lugar. Dice la palabra del Señor. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Oiga, herencia. Las herencias son muy agradables. Las herencias siempre son una bendición. Oiga, la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Tome su lugar, por favor. ¿Cuál sería esa tierra que juró Dios? Hermana María Bayón. Ah. El Padre prometió la tierra de Canaán. ¿Qué es la tierra? Ah, perdón. Perdón, es 1.9. 1.9. Dice. Ok, entonces ya nos rayamos con dos porque voy a leer ahora el nueve. Dice, ya se lo leí, ahora voy a leer el nueve. Oiga, 1.6. Ya lo leí. Entonces, vea lo que dice el versículo número nueve. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Miren, es que expliqué todo el trajín y ministraciones de día y de noche. Hemos estado súper ocupados, hermano. Y miren que no estoy en el verso. Ya si en este no la doy, invitamos mejor a José que la viva y al ministro. Ya si en este no le prego, por favor, José, prepárese. Mira. ¿Saben qué quiere decir? Mira. Atención. Miren, por favor, mira que te mando. Entonces, lo que estamos escuchando es un mandamiento de Dios. Mira que te mando. No es opcional. Mira que te mando, hombres y mujeres de Dios, que te esfuerces y seas valiente. Sabe usted que el valor, la valentía es una virtud del Espíritu Santo que tiene todos los que son hijos y todas las mujeres que son hijas de Dios. Repito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahí viene la advertencia. No temas. Ni desmayes. O sea que la cosa se va a poner color. Oiga. 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 ¿Por qué no vamos a temer ni a desmayar? Sino todo lo contrario. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Y si me voy a México, ahí va conmigo. Y si me voy a otro estado, ahí va conmigo. Él ha prometido estar con usted y con mí en donde quiera que vayas. Amén. Ahora sí. Esfuérzate y sé valiente. Note por favor. Mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. No temas. Ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es muy importante que lo que está pasando en el mundo actual, año 2020 todavía, sea de bendición para nuestra vida. Pero para que sea de bendición para nuestra vida, tenemos que atender el consejo de la palabra de Dios. Porque nosotros no nos movemos por emociones ni por sentimientos. Hermanos, hemos aprendido a través de los años a movernos por lo que está escrito y por la alianza del Espíritu Santo. Porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios nos está hablando y nos dice a los que venimos. Mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. Note más. Dios, no desmayes porque mi presencia, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ese fue el mandamiento que recibió ¿quién? Josué. Pero es el mandamiento que recibió Josué y también lo recibió ese mandamiento el pueblo de Israel. Hermano amado, entonces no nomás es el asunto de Josué. El asunto es mío y el asunto es de usted. El asunto es que tenemos un mandamiento. El asunto es que tenemos una realidad. El asunto es que usted y yo estamos viviendo en, hermano amado, días postreros, días proféticos, días peligrosos. Días en los que tenemos que ser sabios. Por esa razón, hermano, el pueblo de Israel, mientras estaba haciendo los preparativos para ir a la conquista de la tierra que fluía, leche y miel. La leche habla de sustento, la miel habla que abre los ojos y que es revelación. Entonces, hermano amado, mientras Israel hacía los preparativos para la conquista, era una promesa, era una bendición que le pertenecía por herencia a Israel. Pero Virragel tenía que arrebatar la bendición, hermano, y tenía que conquistarla. Hay bendiciones que usted y yo vamos a tener que conquistar. Y hay bendiciones que no vamos a tener que conquistar, hermano amado, porque serán dadas de parte del Padre. Por esa razón, yo quiero que usted piense conmigo lo que voy a decir. La tierra prometida era Canaán, tierra que fluía leche y miel, pero que solamente a través de esfuerzo y la valentía la iba a poder obtener tanto Josué que iba a meter al pueblo de Israel como cada uno de los hebreos y las familias sacerdotales. Entonces, si no había esfuerzo y valentía, no iba a haber Canaán. ¿Qué significa Canaán? ¿Qué representa Canaán? Canaán representa, hermano amado, la libertad que Cristo Jesús compró por usted y por bien la cruz del Calvario. Canaán representa, hermano amado, la presencia, la unción del Espíritu Santo de Dios. Canaán representa nuestra morada celestial, nuestro Canaán está allá arriba de donde usted y yo somos. Ahorita estamos aquí en Egipto, en este mundo, pero va a haber un éxodo masivo, hermano amado, cuando Cristo Jesús aparezca y arrebate a su pueblo y se lo lleve a su Canaán, en donde estará eternamente y para siempre, delante de la presencia de su Señor, alabando, adorando y bendiciendo al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esa es la realidad. Pero qué terrible vivir en Egipto, porque este Egipto, hermano amado, es más horroroso y terrible que en Egipto, que está en el libro de Éxodo, donde había un faraón y donde gobernaba e imperaba, hermano, a través de la esclavitud y de la opresión sobre el pueblo de Israel. Por eso, yo quiero que usted y yo entendamos que es muy importante el esfuerzo y la valentía. Hermano, son dos cosas, dos ingredientes justos y necesarios en la vida de cada uno de nosotros. El esfuerzo es sacar fuerzas de donde no las hay y allí solamente Dios a usted le puede ayudar y a mí. Y fíjese usted lo que va a escuchar, porque si Josué lidió con el temor y con el miedo y se tuvo que enfrentar a 31 reyes, que marca todo el libro de Josué, hermano, yo quiero que usted sepa que la vida cristiana es un camino angosto y que dijo Jesucristo de Nazaret con sus propios labios, que pocos la hallan la vida eterna y que son muchos, son multitud de los que caminan por el camino ancho, pero por el angosto son pocos. Hablando de consagración, hablando de responsabilidad, hablando de santidad, hablando de compromiso, hablando de comunión, hablando de agradar, hablando de hacer la voluntad, hablando, Jesús, de que hay muchas cosas a las cuales yo y cada uno de nosotros tenemos que renunciar y por amor a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermano amado, abrazar la voluntad de Dios y de decirle a Él, éeme aquí. Él ya murió por nosotros, nosotros ahora tenemos que morir y decirle a Él que tome nuestra vida, que tome nuestra familia, que tome nuestras finanzas, que tome todo, porque sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer, eso lo conocemos y lo sabemos muy bien. Entonces el esfuerzo y la valentía son indispensables para poder hacer y alcanzar cosas extraordinarias. El esfuerzo y la valentía juntas van de la mano, está como el ayuno y la oración, van de la mano. El esfuerzo y la valentía juntas producen, hermano, algo llamado proeza. Y la proeza, según la Biblia, hermano amado, es una acción de gran esfuerzo y de valor. Dios a usted y a mí nos ha dado poder y nos ha dado autoridad por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano amado? Para hacer cosas extraordinarias. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, somos hijos del Dios Altísimo. Él es nuestro Padre, eso es algo poderoso. Él nos ha elegido desde el vientre, Él nos ha llamado. Entonces, podemos usted y yo, según estoy leyendo, vencer. Hermano, ¿pero qué tenemos que vencer? Si Cristo Jesús en la cruz del Calvario ya venció a la serpiente antigua. ¿Qué podemos nosotros vencer? Si Jesús ya venció al diablo, venció al pecado, venció a la muerte. El acta de decretos que nos era contraria, la tomó y la clavó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tiene usted que vencer? ¿Tiene usted enemigos? Sí. ¿Tengo yo? Multitud. Entonces, ¿sabe qué tenemos que vencer? La adversidad. ¿Sabe qué tenemos que vencer? Las pruebas. ¿Sabe qué tenemos que vencer? Hermano, los obstáculos. ¿Sabe qué tenemos que vencer? La lucha espiritual. ¿Sabe qué tenemos que vencer? La duda. ¿Sabe qué tenemos que vencer? El desánimo. ¿Sabe qué tenemos que vencer? Miedos. Al futuro. Hermano, ¿sabe qué tenemos que vencer? Temores que están escondidos en el sistema nervioso. En lo más profundo de nuestro ser. Hermano, y que de repente brotan. ¿Sabe qué tenemos que vencer? Todo aquello que no le agrega a Dios. Nosotros tenemos que vencer. Y vamos a vencer. Hermano amado. Porque Dios está con nosotros. Y Él prometió que estaría con nosotros. A donde quiera que venamos. Perdón, perdón. Lo que yo le dije, yo le acabo de hablar de enemigos invisibles. Yo le acabo de hablar que tenemos nosotros una batalla en el diario vivir. Una lucha espiritual contra poderes que no son de esta tierra. Que no son de este mundo. Hermano, son poderes contra los cuales usted y yo tenemos que batallar y tenemos que vencer. Y sabe, hermano, la Biblia a mí me dice, hermano amado, que nosotros por medio de la palabra y de la presencia de Dios podemos vencer las cosas que le mencioné. Y sabe qué, podemos hacer proezas. Lea conmigo el Salmo número 60. Libro de los Salmos. Abra la mitad de la Biblia. No empiece desde Génesis a ojear. Abra la mitad de la Biblia y por ahí está el Libro de los Salmos. Y luego vaya conmigo por favor al Salmo número 60. Cuando lo encuentre, por favorcito, me dicen todos amén. Amén. Mire ya todos, wow, más rápido que yo. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos están alegres? Amén. Estamos bendecidos y en victoria. Oiga, Salmo 60, versículo número 12. Y dice la Escritura. Oiga, oiga. En Dios haremos proezas. Wow. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Dios y Él hoyará como cuando ve una cucaracha y le hace así, la pisa y luego la hace pedazos, la olla. No la olla de los frijolitos, la va a obviar y a despedazar y a deshacer. Pero para que Dios meta su pie y pelee la buena batalla de la fe por usted y por mí, usted y yo primero tenemos que hacer proezas. Usted y yo, usted y yo con la palabra y con la mochila nos vamos a enfrentar y en Dios, en el nombre de Jesús, haremos proezas. Y Él hoyará, Él va a hoyar. ¿A quién? A nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Le acabo de mencionar algunos. Hermano, y son enemigos que usted y yo tenemos. Y son enemigos que surgen. Son enemigos reales y verdaderos. Pero por medio de este Salmo, usted y yo estamos viendo que en Dios, usted y yo, haremos proezas. Entonces, hermano, amado, y vamos a preguntarnos en esta preciosa tarde, ¿por qué usted y yo necesitamos esforzarnos y ser valientes? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos las fuerzas de Dios y la valentía para pararnos en la palabra, en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Y poder de frente vencer esos vientos contrarios, esos enemigos que he mencionado, esas cosas que vienen a su vida y a la mía para destruirnos, para derribarnos. Entonces, si usted y yo nos damos cuenta, necesitamos esforzarnos y ser valientes para poder soportar y poder superar los golpes de la vida. Hermano, el hecho que parta alguien a la presencia del Señor, produce un dolor, una ausencia. Eso es un golpe poderoso que hay en la vida. ¿Cómo se guiría con eso? La pérdida de un empleo. No tener fuente de ingresos. Hermano, tener situaciones fuertes y terribles que nadie conoce nada más que uno. Eso, hermano amado, anoche estudiábamos como los ojos de llama de fuego, escondriñan toda la tierra y ven la intimidad de los hijos de Dios y como el pueblo está peleando la buena batalla de la fe. Hermano, en sus familias y en sus hogares. Y Dios lo que quiere es mostrarnos que a través de su palabra podemos soportar, hermano, el poder. Y podemos no solo soportar el poder del ataque del reino de las tinieblas, sino que usted y yo podemos superarnos de los golpes que da la vida. Y de esa manera podemos avanzar venciendo y conquistando. Yo no sé cuántos años tengan el evangelio, pero cuando uno empieza a caminar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, viene la lucha, viene la prueba, viene el conflicto, se levanta el enemigo, se levanta la familia, luego en el trabajo, luego, hermano, y empieza Dios a darnos una formación espiritual. Y a través de la lucha, de la prueba, del conflicto, del ataque, hermano, de las etapas de la vida, entonces Dios empieza a tratar con nosotros y mete su mano en nuestro ser interior. Oiga, y Dios empieza a forjarnos y empieza a operar para que usted y yo creamos, veamos la manifestación de Dios y nos preparemos porque Dios quiere hacernos guerreros de Jehová, así como lo hizo con Josué. Dios quiere que su pueblo se levante. Nunca había peleado a Israel. Israel tenía armas para trabajar, no tenía armas, tenía herramientas para trabajar la tierra. Y Dios quería que Israel se diera cuenta y empezaron a forjar armas y empezó el Señor a enseñarles, hermano amado, estrategias. Y empezó Israel a pelear contra todos los enemigos que se encontró, hermano amado. Camino a la tierra que fluía leche y miel. Usted va a ver, hermano, en el desierto contra todos los enemigos, contra el primer enemigo poderoso, Amalek. Hermano, y empezó a pelear contra los amalecitas, contra los filisteos, contra los jeruseos. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros que está con nosotros, que tenemos que aprender a levantarnos. Hay que aprender a orarnos, hay que aprender a llorar, hay que aprender a olvidarnos, hay que aprender a ver, hermano amado, lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer milagros, prodigios y maravillas. Yo le puedo hablar y testificar, hermano amado, pero no es que venga a hablar de mí ni de lo que Dios hace. No, 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 no. El asunto es que Dios lo quiere hacer con usted. Dios quiere que no estemos inactivos y con los brazos cruzados. Dios quiere que veamos el panorama, así de lo que está sucediendo. Dios quiere, hermano amado, que no tengamos una rutina. Dios quiere que nos levantemos y que nos sacudamos. Dios quiere que nos arrepintamos y le pidamos gracia y misericordia. Dios quiere, hermano amado, que nos esforcemos y seamos valientes, porque Dios quiere fluir. Dios quiere ministrar. Su presencia está aquí, hermano amado, su gracia, suerte, ámela, bendígela, ámela. Tenemos que avanzar y conquistar las bendiciones que Dios nos ha prometido en su palabra y que nos pertenece por herencia. Josué, capítulo 1, versículo número 1 y versículo número 2. Lo bueno es que nomás este mes o unos días hace calor y pronto se termina esto. Ya estamos en tiempo de frío, porque aquí creo que está un poco caliente. Pero Josué 1, 1. Por favor, cuando usted lo encuentre, lea lo que dice la Escritura y regáleme 20 minutos para poder explicarle la posición de Josué y del pueblo de Israel. Note, por favor, que este libro es de guerra. Este libro es interesante. Y Dios da el mandamiento para Josué y para Israel y le repite tres veces. Esfuerza, dice valiente. Y luego le dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el Señor les habla. Pero vea lo que dice Josué 1, 1. Bueno, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nú, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. ¡Wow! Entonces los siervos y las siervas de Dios mueren. Sí. Acaba de morir nuestra hermana misma y era una hija de Dios, una sierva. Y acaba de morir y se fue a la presencia de Dios. Pero ¿saben qué lindo? Que aceptó a Cristo y que la bautizamos en agua. Y antes de morir, tomamos Santa Cena con ella. Y la ministramos. Hermano, ¡qué maravilla! ¿Saben? No debemos de tener miedo a la muerte. Debemos de tener miedo a no cumplir el propósito de Dios y venir a esta tierra. Hermano, y partir sin haber cumplido con el propósito de Dios en nuestras vidas. Oiga, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Y pasa este Jordán tú. Y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de la iglesia. ¡Wow! ¡Wow! Podemos lamentarnos de lo que vivimos en nuestra niñez. De lo que vivimos en nuestra juventud. Y de lo que vivimos en nuestra edad adulta. Porque nosotros, hermano amado. Oiga, tenemos un pasado. Y mucha gente se puede lamentar. Y se puede quedar en el pasado. Y el pasado puede destruir el presente. El pasado destruye matrimonios. El pasado destruye familias. El pasado destruye ministerios por las secuelas y las áreas del alma. Si no se atiende. El pasado tiene poder. Por eso Dios nos prohíbe recordar el pasado. Hermano amado. Hay que recordarlo para recordar solamente donde nos trajo el Padre. Usted y yo nada tenemos que ver con el pasado. Porque el que está en Cristo Jesús dice. Segunda de Corintios 5. 17. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son esas nuevas. Él ha hecho un horror. Y fue un nuevo. Son nuevas criaturas. Son los cambios reales. Dios santo. Usted y yo tenemos muchos pecados. Errores y situaciones que Dios ha perdonado. Y ha borrado con el poder de su sangre preciosa. Por esas razones que Él está sentado a la diestra del Padre. Para interceder por mí y por usted. De día y de noche. Por esa razón. Él es nuestro abogado. Y nos defiende. Del acusador. De nuestras almas. Él lo que quiere es. Hermano amado. Eliminar las cosas que nos pueden destruir. Él lo que quiere es que tomemos una actitud de hijos. De Dios. Que nos levantemos con poder. Con autoridad. Y que le digamos. Padre. En el nombre de Jesús. Aquí está mi vida. No importa lo que venga. Yo no voy a tener miedo. Ni temor. Tú estás conmigo. Tú me llamaste. No el hombre. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. No el ministerio. No la iglesia. Hermano. Tenemos un Dios grande. Poderoso. Real. Que se reúne. Donde dos o tres. Están en su nombre. E invocan el nombre de él. Ahí está. Ahí está. Su nombre. Él ha venido a los que damos. Dios. Pero. Por favor. Podemos lamentarnos. Y estancarnos. O. Sacudirnos. Y sabe. Esforzarnos. Y seguir. Adelante. De nosotros depende. Dios quiere que nos levantemos cuantas veces sea necesario, pero lo que Dios no quiere es que nosotros nos estanquemos, hermano, nosotros vemos aquí en las sagradas escrituras que la muerte de Moisés, el líder que Dios había levantado y llamado fue un impacto para el pueblo de Dios, ¿saben por qué? Porque Israel amaba a Moisés profundamente, porque era un ungido, porque era un hombre llamado por Dios con evidencia, con señales, hermano, era un hombre que había entregado su ser integral a él, era un hombre que ellos habían visto surgir desde el inicio, era un hombre que Dios utilizó con brazo militar y poderoso para sacar a Israel de Egipto, Ellos vieron la mano de Dios, pero Dios tuvo que usar a un ser humano llamado Moisés, y fíjense que el pueblo amaba a su líder, hermano, y lo amaba de tal manera que cuando murió, hermano amado, Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés, Porque Satanás quería el cuerpo y el ángel Miguel, el arcángel de guerra, el general de Dios, tuvo que venir a pelear por el cuerpo, porque si Israel había agarrado ese cuerpo, ese no cuerpo, cuerpo, por favor, lo iban a idolatrizar, perdón Moisés, me equivoqué de palabra, hermano, pero ese cuerpo lo hubieran idolatrizado, Pero sabe algo, lo que me llama la atención es cómo amaba Israel, a Moisés, fue un impacto, hermano, oiga, que tremendo es tener un cadáver en frente de usted, de alguien que usted ama profundamente, Y cómo viene uno y le dice, no llore, por favor, uno llora, uno se impacta, psicológicamente la gente es lastimada, hermano, hay una separación, hay una pérdida humana, y uno sufre, Israel había visto que Moisés ya había muerto, y viene Dios y le habla a Josué, hermano, pero Israel estaba impactado, Porque Dios había mostrado que estaba él, hermano, con Moisés, no sólo que estaba con Moisés, usó a Moisés para guiar a Israel en el desierto, por cuarenta años, amén, amén, cuarenta años, la mano de Dios, columna de fuego en la noche, y una nube que nos guía hoy en día, hermano, qué maravilla cuando yo veo eso, Cuarenta años en el desierto, cómo sacó a Israel con brazo militar, cómo los dio, fue un golpe muy duro para el pueblo de Dios, porque amaban a Moisés, Qué lindo, qué lindo, hermano, amado, cuando nosotros vemos esto, pero, el profeta, que Dios había levantado y amado Moisés, había muerte y había llegado el tiempo de Josué, Entonces Dios viene, hermano, amado, y viene y le habla a Moisés, a Josué, y le da la palabra, entonces la muerte del siervo de Dios, no pudo detener a Israel, habría llorado, se había impactado, pero la vida continúa, la vida sigue, hermano, amado, Y un día nosotros vamos a morir, y los que están en esta vida tienen que perseverar y tienen que seguir adelante, oiga, hermanos, hermanas del ministerio, yo he hecho funerales de amados, hermanos, pastores, siervos, siervas, mucha gente que ha estado con nosotros en el ministerio, con dolor uno los despide, pero la vida continúa, hermano, y nosotros tenemos que seguir, Entonces Israel, hermano, hermano, amado, tenía dos opciones, Israel tenía que avanzar, y tenía que seguir adelante, hermano, amado, o se detenía, porque ellos, por la muerte de Moisés, si se detenían y se impactaban, se iban a estancar, amén, sabe lo que es estar estancado, sabe lo que es perder la vida espiritual poco a poco, Sabe lo que es, hermano, de caminar en el espíritu, de pronto empezar a caminar en la carne, sabe lo que es salirse de la voluntad de Dios, sabe lo que es, hermano, no tener un orden de prioridades, hermano, amado, usted que tiene una visión, un llamamiento y un propósito de Dios, eso es fuerte, Porque no se lastima, lastima uno a los suyos, especialmente viendo lo que está aconteciendo en el mundo entero, yo quiero que me ayude, ayúdeme a entender, a ver a Israel, dos opciones, o me quedo lamentándome, viendo el pasado, o me levanto, me sacudo, y sigo hacia adelante, Y algo que pasó es pasado, hermano, amado, yo tengo que caminar con poder y con autoridad, porque Dios te ha prometido estar conmigo, y Dios, si yo me levanto, sabe que va a ser Dios, me va a dar las bendiciones que me corresponden por herencia, porque las estoy arrebatando, vamos a tener la gran bendición, amados hermanos, De ser formados por la misma mano de Dios, usted y yo tenemos un futuro glorioso, perdón, perdón, estamos en el 2020, ya se va a acabar, oiga, que le espera en el 2021, que va a suceder, sabe usted lo que está sucediendo en el mundo actual, Aparte de los huracanes, y de guerras, y de rumores de guerra, y hermano amado, de lo de la vacuna, y de lo, hermano amado, todas las cosas que están sucediendo, sabe que esto es una preparación, sabe que se han reunido Economistas, científicos, hermano amado, médicos, prominentes, oiga, políticos, y todos están viendo un panorama oscuro, y dicen, hermano amado, que lo que viene tiene que prepararse la humanidad, Imagínese si eso dicen los cielos del diablo, o sea, la gente que no tiene a Dios, imagínese usted, nosotros como tenemos que tener, una visión de lo que va a suceder, y del futuro, ¿Cuántos están conmigo? Levanten su manita por favor, usted puede discernir, puede analizar, puede entender que hay cosas más importantes que los dólares, Hermano, el amor, la paz, el respeto, en la familia, eso no se compra, la gracia, la misericordia, el sentarse en la mesa y desayunar, el sentarse a cenar con los hijos y la esposa, y reír, y comer, y tener un tiempo agradable, e irse a su recámara, hermano amado, a descansar, como Dios manda, Eso, hermano, no tiene precio, prepararnos y estar de rodillas orando por nuestros hijos, los chiquititos, los medianitos, los jovencitos, y los ya mayorcitos, orar, y clamar, y pedir a Dios que tenga misericordia, No sabe que vienen juicios de Dios para esta tierra, no sabe que va a haber guerras, no sabe que están diciendo los científicos que viene otro virus llamado el virus X, Más poderoso y más fuerte que este, hermano, por favor, despertemos a la realidad, que necesitamos esforzarnos, el pueblo de Dios, en el año 2020, le voy a decir la verdad, le voy a decir la verdad, Hemos recibido golpes y ataques muy fuertes, por favor, nadie me vaya a decir que todo el 2020, bendecido, y en victoria, y sonriendo, y brincando, y danzando, y ni un pelo se le movió, no, en el año 2020, el ministerio, hermano, fue sacudido desde sus escrituras, ¿Sabe cuántas iglesias se han desechado? ¿Sabe usted cuántos hermanos han caído y no se condenan desde marzo? ¿Sabe usted, hermano amado, por favor, que en el año 2020, todos nosotros hemos recibido golpes y ataques muy fuertes en diferentes áreas de nuestra vida? La iglesia, la iglesia en el área financiera, ataques en el área de salud, ataques en el área familiar, ataques de diferentes índoles, hermano, pero ¿sabe qué? Por la gracia y por la misericordia de Dios, estamos de pie, estamos firmes, estamos de crecer, y estamos firmes. Por eso, tenemos que esforzarnos y ser valientes, tenemos que levantarnos cuantas veces sean necesarias, tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe, avanzar hacia adelante con el poder, la autoridad que Dios nos ha dado, tenemos que resistir los vientos contrarios y la adversidad. Hermano amado, oígame, por favor, con una buena actitud, no haciendo caras así, miren, como hijo de Dios, con honor, con respeto, y diciéndole al todopoderoso, firmes y adelantes, huestes de la fe, vamos a caminar con seguridad, con confianza, con certeza, porque nuestro capitán, porque nuestro capitán es Cristo, y él va delante de nosotros, como poderoso gigante, y si Dios está con nosotros, por favor, fíjate con nosotros, y ahora es el que está en nosotros, que aquel que no el mundo. Por eso, con una buena actitud, aunque la realidad, nos diga otra cosa, los hijos de Dios tenemos la capacidad de pelear la buena batalla de la fe, y conquistar. La pregunta del siglo sería, ¿cómo le hacemos para tener una buena actitud? Porque es bien bonito cuando estamos bendecidos y en victoria, pero cada quien, nadie sabe lo que pesa el morralito, cada quien trae un morralito, nadie sabe lo que pesa el morralito, entonces yo no sé cuál es su problema, su conflicto, su adversidad, su miedo, su temor, yo no sé cuál es su área de conflicto, yo no sé en qué luchan ustedes, hermano, yo lo ignoro, porque yo no conozco la mente, ni las leo, oiga, yo lo único que sé es que ustedes y yo somos seres humanos, y que ustedes están batallando, y que los rostros reflejan y hablan la realidad cruda y fuerte y terrible que estamos viviendo. Hermano, esto es algo serio, la realidad de la vida, que los hijos de Dios tenemos que entender, y la pregunta es, ¿cómo le hacemos para tener una buena actitud? Y que Dios se agrade de nosotros, como su pueblo que somos, es que nosotros somos sus hijos, es que nosotros somos el cuerpo de Cristo, es que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, es que nosotros somos embajadores, somos reyes, somos sacerdotes, somos real sacerdocio, somos un linaje, somos un linaje, somos los redimidos, somos los que están en esta tierra representando al Dios de los... Miren todas las flores que nos está tirando el Padre, por favor, hombres, mujeres y niños, que impresionante, hermanos varones, por favor, hay que abrocharnos bien el cinturón, hermano amado, y entender que también somos guerreros de Jehová. Aquí hay siervos y siervas, aquí hay guerreros y hay guerreras, la única manera de lograr tener una buena actitud, ¿sabe cuál es? Por medio del gozo que Dios nos da. El libro de Nehemias, 8.10 dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces cuando usted esté triste, en opresión, en depresión, ore, alabe, adore, y del trono vendrá una presencia, y lo va a tomar, y el gozo del Señor, hermano, le va a dar fuerzas. Miren lo que dice el Salmo 118, versículo número 24. Voy a tratar de avanzar un poco, porque necesitamos avanzar. ¿Cuántos dicen que la herida de Dios? Otra vez, Salmo 118, versículo 24. Miren qué bonito Salmo, 118, versículo número 24. ¿Quién lo tiene? Este es el día que hizo Jehová. Oiga, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él, porque Dios es un Dios de vivos. 118, versículo número 24. Este día domingo hemos venido a gozarnos en su presencia. ¿Cuántos están al de más? ¿Cuántos tienen gozo de verdad, hermano? La salvación del alma es lo más grande que tenemos. No hay nada más grande que ser salvo eternamente y para siempre. No hay nada más grande que tener la sangre del pacto eterno. Hablando de la sangre, deberíamos de tomar Santa Cena. El próximo domingo que venga la maestra y nos ayude con los niños. Para los adultos tomar la copa de vino y el pedazo de pan. Hermano amado, que representan el cuerpo y la sangre. Y deberíamos de tomarla para prepararnos. Por favor, yo quiero que me ayude a leer el Salmo 118, 24. Dice, gozo del Señor, mi fortaleza. Dice Neemías, pero el Salmo 118, 24. Dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y Neemías 8, 10. Es donde dice, este es, es donde dice el gozo del Señor, mi fortaleza es. Ahora yo le voy a invitar a todos los adultos que lea conmigo. Por favor, Filipenses 4, 11. Si usted tiene techo, si usted tiene comida, si usted tiene que comer, si tiene hijos. Oiga, eso es una bendición que no todo el mundo tiene. ¿Cuántos saben que el desempleo está aumentando y subiendo de una manera impresionante? Oiga, esta situación que estamos leyendo es poderosa. Vaya conmigo a leer Filipenses. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vaya. Filipenses. Filipenses capítulo 4. Miren lo que dice la escritura. Acuérdense del tema. Esfuérzate. Y ser valiente. Ánimo pueblo de Dios. 4, 11. ¿Lo tiene? Amén. Ok, lo leo para que juntos me sigan con los ojos, por favor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. El apóstol Pablo aprendió a tener escasez, pero mire, he aprendido a contentarme. 4, 11, mi hermana. Sí, 4, 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Oiga, Pablo. Sé vivir humildemente. ¿Oyó? Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Mire como Dios me enseñó a mí también y a usted. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren lo que dice el siguiente verso, el 13. De memoria se lo sabe, 4, 13. Todo lo puedo en Cristo. 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Quiere decir, hermano amado, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece porque el Señor enseñó a Pablo. Entonces, si usted tiene lo que mencioné, entonces aquí nos está diciendo al final el verso 14. Usted va a tener la autoridad, la fortaleza y el poder, pero van a venir tribulaciones. Va a venir a su vida tribulación. Van a venir a la vida suya y a la mía de seguro. Días en que tendremos que derramar lágrimas. ¿Sabe lo que dice el Salmo 126? 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Oh, hermano, usted lleva la palabra. Van a venir días en su vida y en la mía donde nos va a tocar llorar. Pero los que siembran con lágrimas, con regocijos serán. Usted siembre, usted llore, usted cante, usted alabe, usted adore. Usted, por favor, gócese y reciba de parte de Dios lo que él está diciendo. Que en este caminar no podemos detenernos. Tenemos que avanzar. Tenemos que buscar a Dios, hermano amado, todos los días de nuestra vida. ¿Alguien tiene el Salmo 126 que lo lea en voz alta? Ahora, participe, dinámica, hermana María Valle. No, el 126, versículo 6. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mal volverá a vivir con regocijo, trayendo sus cabines. Va a haber cosecha. Porque sembró, porque regó la semilla. Hermano, nos está diciendo Dios que a mi vida y a la suya van a venir momentos de lágrimas. Si no lloramos y engendramos a nuestros hijos y pedimos la protección angelical, el perdón de sus pecados. Si no ministramos, ¿cómo vamos a cosechar el gozo de ellos? ¿Cómo vamos a cosechar si no hemos sembrado? Hermano, en su vida y en la mía y en el ministerio. Vea, ahorita es un momento clave, crítico, tremendo, terrible. Aquí, en donde usted y yo tenemos que ponernos de rodilla. Hermano, en la brecha para orar, para aclamar, para interceder. Poniendo nuestra mirada en Jesús y clamando por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. ¿Por qué? Hermano, lo está explicando el Salmo. No podemos detenernos. Tenemos que avanzar. Tenemos que buscar a Dios. ¿Quiere que le regale un versículo profético? Para el año 2020. Ok, se lo voy a regalar para que cobre ánimo. Jeremías 50, verso 4. Por favor, este es un Salmo profético. Jeremías, capítulo 50, verso 4. Miren, qué Salmo. Wow, profético. A ver, algún siervo o sierva que quiera participar. Dinámica. En voz alta. En aquellos días, hermana, ¿no? En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel. Ellos y los hijos del ciudad juntamente. Irán andando y llorando y llorando. Mmm. Wow. Despacito. En aquellos días. ¿Cuáles? Dos mil veinte. Oiga, lo que está diciendo. Y en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo final. El tiempo profético. El tiempo de Mateo 24. Que habló Jesús. Días oscuros. Hermano, oiga, por favor. Vendrán los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? El pueblo de Dios. Oiga, pero no solo el pueblo de Dios. Dios y los hijos de Judá. Alabanza, adoración, los siervos, los levitas. Hermano, los que ministran la presencia. El pueblo de Dios y nosotros. Tenemos que entender que en estos días. Oiga, por favor. Buscarán a Jehová su Dios. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de llamar. Hoy es tiempo de llorar. Hoy es tiempo de llorar. Hoy es tiempo. Está profetizando de los tiempos finales. De los tiempos postreros y terribles que vienen. Vienen guerras. Pastor, ¿Habrá una tercera guerra mundial? Sí. Hermano, viene cosas impresionantes y terribles. 2020 nos ha tocado vivir. Algo que marcó la humanidad y que nunca se había visto en la historia. Que sacudió a muchos de nosotros y nos hizo ver la realidad del poder del anticristo, del gobierno de Babilonia, la Babilonia espiritual, del nuevo orden, de lo que está buscando el anticristo, de lo que hace el gobierno con los seres humanos, incluyendo a los cristianos. ¿Sabe lo que van a hacer con la vacuna? Que se vacunen para darles un pasaporte de salud. El que no se vacune no puede viajar de una ciudad a otra. Los van a confinar. Ya está sucediendo aquí en Canadá, en Irlanda, en algunos países como en China sucedió. Por eso detuvieron COVID-19, entre comillas. Pelearon con eso de esa forma y manera. Hermano amado. Y en algunos países europeos también está sucediendo lo mismo. El gobierno quiere tomar el control. Porque con la vacuna, hermano amado, van a controlar y gobernar poderosamente a los seres humanos. Pero ¿sabe una cosa? Yo quiero decirle a usted, hermano, que nos han tocado vivir en el año 2020 días postreros y terribles. En donde hemos visto, hermano amado, un toque de queda a nivel mundial. Hemos visto las ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, desiertas. Como pueblos fantasmas. Nunca habíamos visto que todas las religiones del mundo tendrían que cerrar las puertas de sus iglesias por orden del gobierno. Nunca habíamos visto, hermano amado, lo que estamos viendo. Y lo que va a suceder tampoco lo hemos visto. Pero usted y yo nos ha tocado vivir estos días como pueblo de Dios. Tenemos que atrevernos a caminar en fe. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Algunos de nosotros estamos muy bien, hermano, confortables en la zona de confort. Tenemos que sacudirnos y levantarnos porque hay guerreros y guerreras, siervos y siervas que Dios ha usado con poder y gloria. Y que yo y Dios necesitamos, hermano, en este ministerio, en esta iglesia que Dios ha levantado de la nada. Y que nos ha bendecido. Y que ha dicho Dios que si Él está con nosotros, nosotros tenemos que levantarnos, esforzarnos, ser valientes, caminar, perseverar. Que no sean palabras bundas y vacías, hermano, las que yo hable. Estoy hablando con gente que tiene Espíritu Santo y entendimiento. Estoy hablando con hombres y mujeres que son mayores de edad que yo. Y que tienen tal vez hasta más años en el Evangelio. Pero sabe si Dios nos ha unido. Nos ha unido para que usted y yo, hermano amado, nos tomemos de la mano y nos unamos. Quiero decirle algo. Nos necesitamos. Así como yo oro por ustedes. Por favor, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Vamos a prepararnos. Vamos a orar. Vamos a aclarar. Vamos a unirnos en el Espíritu. Y a buscar el rostro. Porque en estos días, Israel y el pueblo de Israel, tiene que buscar a Dios. Josué, capítulo 1, verso 3. Vamos a concluir. Esto es lo que quiere el Padre. Que nos esforcemos y que seamos valientes. Y no nos demos por vencidos. Josué 1, 3. ¿Qué dice Josué 1, 3? Oiga. Oiga, verso 4. Desde el desierto y el íbano, hasta el gran río del frate. Toda la tierra de los deteos, hasta el gran mar. Wow. Donde se pone el sol, será vuestra en el torno. Yo os he entregado, como lo había dicho Luis. Es todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Está hablando de autoridad. Pisa, conquista, guerra, batalla. Dios nos lo ha entregado. Pero oiga lo que dice el poder y la autoridad. Que en Dios haremos proezas. Está diciendo. En el versículo siguiente dice. Desde el desierto y el íbano, hasta el gran río Enfrantes. Toda la tierra de los seteos. Hermano. Dios no quiere que los demonios nos distraigan. Dios no quiere que los espíritus inmundos nos atormenten. Dios no quiere que el pecado nos azote. No. Dios ya nos ha entregado. Dios ya nos ha dado la barra de Moisés. Es el Espíritu Santo que usted tiene adentro. Y que yo traigo adentro. Entonces hay que soltar la palabra. Hay que tomar autoridad. Hay que declarar nuestra fe. Hay que hacer la dinámica. No nos demos por vencidos. Porque mire lo que nos está diciendo. Dios quiere que nos esforcemos. Y que seamos valientes. Y que no nos demos por vencidos. Oiga. Oiga. Desde toda la tierra de los seteos. Hasta el gran mar. Donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Quiere decir que Dios quiere. Bendecirnos más. Y más. ¿Cuántos quieren bendición hermano del cielo? En lo que el mundo se ponga oscuro. En este 2021. Creo que va a ser el año de más poder y gloria. De batalla. Donde usted y yo podemos ver la luz. Donde podemos ver la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno. Pero ¿cuál es la clave? La clave es Filipenses. Capítulo 3. Versículo 13. Hoy sí que estamos leyendo. Y como no hay pantalla. Porque no vino la computadora. Oiga lo que dice esto. Oiga. Lo que dice esto. No se preocupe. Que ahorita vamos a terminar. Filipenses. A ver. ¿Quién quiere hacer la dinámica? Capítulo 3. Versículo 13. ¿Lo tiene? A ver. Por favor. 3.13. Y. Verso. Catorce. Dos versos. Yo me lo sé de memoria. Pero yo quiero que haga dinámica. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Permítame. Hermanos. Yo mismo no pretendo ya. A verlo. Alcanzado. ¿Sabe quién está hablando? El apóstol Pablo. Y dice. Hermanos. Yo soy el apóstol Pablo. Pero ¿saben qué? Soy humano. Yo todavía no soy perfecto. Yo todavía no camino sobre el agua. Y era Pablo. Hermanos. Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. ¿Cuál era la clave por la cual Pablo se esforzaba? Y era valiente. Continúe. Pasado. Presente. Futuro. Wow. Tres etapas. ¿Cuál era la clave que el apóstol Pablo nos está enseñando? Él. Dice. Olvidando. Ciertamente lo que queda atrás. El pasado nos daña. El pasado nos lastima. A todos. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Darle la vuelta a la página. Soltar. Y pedirle al Padre. Hermano. Mire la clave del apóstol Pablo. Olvidando. Ciertamente. Lo que queda atrás. Y extendiéndome. Lo que está delante. Él olvidó el pasado. Está viniendo el presente. ¿Por qué? Porque tenía una meta. Un futuro glorioso. Procibo a la meta. Procibo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo. Jesús. No hay excusa para nadie. No hay justificación. Para no hacer nada. Y estar con los brazos cursados. Y ser víctimas del pasado. Hermano. Puede ser un año. Cinco. Diez. Quince. Veinte. El pasado nos pueda tormentar. Y pueda hablarnos. El pasado. Hermano. Nos ministra. Y nos ataca. Entonces tenemos que hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Agarrar nuestro pasado. Y tirarlo al bote. De la basura. Porque todos tenemos un pasado. Amén. 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 Yo quiero que se dé cuenta de la importancia. Hermano amado. Entonces. ¿Qué pasa si no nos esforzamos? Y somos valientes. No vamos a crecer. Nos vamos a cambiar. No vamos a avanzar. Seremos estériles. Dios no quiere eso. Dios quiere. Que usted y yo. Avancemos. Y que caminemos. No en nuestras fuerzas. Sino en las fuerzas. De Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitamos las fuerzas de Dios? Isaías 40, 31. Habla de las fuerzas. Vamos a ver esas fuerzas. Los que esperan en Jehová. ¿Cómo son? ¿Cómo quién? ¿Y cómo son las águilas? Isaías 40 se lo sabe de memoria. 40, 31. Hoy sí que estamos escudriñando. 40, 31. Oiga. Los que esperan a Jehová tendrán unas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. ¿Sabe usted que el águila es el rey de las aves? ¿Sabe usted que el águila tiene todo su poder en las alas? Levantaremos alas. ¿Cómo? Las águilas. Oiga lo que le están prometiendo a usted y a mí. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos están tristes? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos tienen sueño? ¿Cuántos le pueden dar al Señor una ofrenda de pan? ¡Vámonos, por favor! ¿Sabe qué? Hermano, qué fácil es hablar y decir las cosas. ¿Sabe qué necesito yo? ¿Y qué necesita usted? Fe. La Biblia dice, solo apunte. Segunda de Corintios 5, 7. Que nosotros ya no andamos por lo que vemos, ni por lo que oímos. Usted y yo caminamos por medio de la fe. Nosotros nos movemos por medio de lo que está aquí escrito. Nosotros hemos creído a Dios. Por eso usted y yo, como dice la Escritura, caminamos en fe. Tenga fe. Créale a la palabra. Tenga fe. Creámosle a Dios. ¿Y cómo le hacemos para creerle a Dios? Dios dice el libro de Hebreos, capítulo 12, que tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, 2 dice, pongan su mirada en el autor y consumador de la fe. Si hacemos esto, podemos enfrentar a los enemigos que se nos presenten. Dios le dijo a Josué que había enemigos y que iba a haber batalla, iba a haber oposición, adversidad, guerra. Pero Dios le prometió a Josué, a Josué, que nunca lo iba a dejar y que su presencia estaría siempre con él y que Dios le entregaría la victoria. Pero Josué tendría que tener una actitud correcta, una actitud de ver, que entendiera la presencia y la presencia de Dios le iba a dar a él y la palabra la victoria. Dice Romanos 8, 31, si Dios está con nosotros, ¿quién lo puede derribar y destruir? No, es que el hermano, no, es que el pastor, no, es que el trabajo, no, es que la calle, no, no, hermano, Dios nos llamó. Dios está con nosotros y el que nos llamó ha comenzado una buena obra y él la terminará hasta el día de Jesucristo. La presencia de Dios nos habilita, nos capacita, hermano, nos da forma, nos enseña a combatir, nos enseña a usar la autoridad y el poder de su Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dice Zacarías 4, 6? No es con espada, es con ejército. Es con el Santo Espíritu de nuestro Dios que podemos vencer y tenemos que aprender la obediencia, la obediencia a la palabra de Dios. Si la ponemos en práctica, la victoria ya es de nosotros. Vamos a leer, Josué 1, 7 y 1, 8 y ya vamos a cerrar la enseñanza porque estamos concluyendo. Josué capítulo 1, versículo 7 y versículo número 8 y dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros y hay cosas que tiene que hacer Dios. Si no ponemos de nuestra parte, no va a haber bendición, ni va a haber victoria, ni Dios puede actuar porque tenemos voluntad propia. Entonces usted tiene poder para decir sí al diablo, al pecado, al mundo, a todo y tiene poder para decir no. Y si usted le dice a Dios que sí y a lo contrario le dice que no y usted colabora con su parte, entonces Dios va a hacer la suya. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo José te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. La palabra nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, este año 2021, todo nos saldrá bien, por muy fuerte y tremendo que venga, tendremos que enfrentar la tentación y el pecado. Todo el que sea hijo de Dios tiene que enfrentar en su vida la tentación y el pecado. Si Jesús, siendo hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto y tuvo que enfrentar la tentación y el pecado, en Lucas 4, versículo 4 al 8, vemos que viene el diablo. Este año va a destruir a todo aquel que no se esfuerce y que sea valiente y va a venir hermano amado, pero el enemigo está vencido por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y por medio de la sangre que derramó el Cordero. El hermano amado, hermano amado, hermano amado para redimir a cada uno de sus hijos y para dar salvación y vida eterna. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso, usted reciba lo que corresponde con el hermanos. Bien.